She looks sweetzy, apetecible como ninguna kind of nasty Todos queremos gozar de su bonito body No hay big boy que quiera bajarse de ese taxi Fancy, lerme, llevo una caba así Damn, tu mozo sin these two, I'm like He's going down, I'm on a me When I'm on a me When I'm on a me I'm on a me When I'm on a me I'm on a me I'm on a me When one is happen with this Then in the Real nena, ese cuerpo no conoce magia Esos labios, fragancia, ese ser tu arrogancia Adena ese estilo, haz mi fidelidad en cuestión Tu body language, habla voz, es increíble atracción Vente conmigo, juguemos a Karen, tentaciones Tus ex novios no ofrecen nada, yo, Wendy, que canciones Vente conmigo, y admite que es sexual la tensión Tus curvas, tú atrás, tú, esa infinita pasión He's going down, I'm on a need Cuando camina esa chica por aquí He's going down, I'm on a need Cuando camina esa chica por aquí Motsana down, that's in gali bengi Obato nemo anadayi, enya, baby, monyan Enya anasam, the one is happy with it Everybody na mending, what the name bengden, b-boy Isn't only trying to bang, b-boy Now you know what I want, and I know what you want Deja de jugar conmigo, now I know what you want And you know what I want Deja de jugar conmigo, la vi pasar Y dije, mami, kill it, kill it, kill it That's some good ass, mami, I gotta hit it, hit it Dicen, se llama Susie, pienso que dice Lucy Yo como cura Susie, con la ropa en el jacuzzi Me pone todo fácil cuando dicen que es difícil Vine como Katrina, quiero que me pongas debil Tu caminar pone a bailar a mi reptil Y solo saco ceros, mami, para repetirme Nena, 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 pa ya buena nena When she comes around, girl, who woulda wanna banga Young, I love my bestie, bombay, hallelujah Badjun anga, tenu, kwavé, anna, muhuyang Hey, young, a green, who vien, wa feng Debebe, yung, punga Buma, guanyang, gong, zap, nubere, nonga Dan lulod, maluma She's from back home, magnum booty from E.T Benga, babu, mo, weng, be Badgaban, kooky, spooky He's going down, I'm on a me Kwan doka mina esa chika poraki He's going down, I'm on a me Kwan doka mina esa chika parami Motana down, dead in gyalibiny Buma, turn, amwana, da, yi, enya, be Benyan, hey, young, a name Yo, one is effing with it Mverna, nah, nena, 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 bang Gameliboy, is anoughly drana bang